En PLUS, Canal 35, esta es nuestra opinión. La taquilla tiene que ser desmantelada. El abogado Roberto Troncoso recoge el sentir de la ciudadanía cuando manifiesta que la investigación de corrupción judicial debe no sólo perseguir a los funcionarios de menor importancia, sino también a los que ocupan altos cargos. La opinión de Troncoso se da después del arresto del personal del órgano judicial, que no tienen responsabilidad en el manejo de expedientes, lo que deja sospechas sobre la participación de sus superiores. A pesar de que la denuncia fue hecha por el presidente de la Corte Suprema, las organizaciones civiles señalan que no han caído los de arriba. Nuestra opinión Tras la condena de dos magistrados por la Asamblea de Diputados, es muy difícil creer que el pago de coimas sea sólo un negocio de los empleados de menor categoría. La ciudadanía pide la investigación del supuesto grupo denominado La Taquilla, de la cual se dice que negocia medidas cautelares de casos de alto perfil. En Plus, Canal 35, esta es nuestra opinión.